A los problemas no se les huye, se les da la cara, porque tarde o temprano se van a alcanzar. Que duro debe ser vivir con un remolimiento de conciencia permanente, que te agobia la vida día y noche, por el hecho de haberle fallado a todo el mundo. Y lo más fuerte del caso, que tu familia tenga que cargar con la misma cruz, por tapar tu falca, aun sabiendo que tú no sirves. Debe ser duro correr sin honor y sin respeto en la calle, pero Dios conoce los corazones y la verdad siempre sale a relucir, eso es así. A los fucking music, Bombón Productions, Sammy Labrega, Light GM, en el producto. Estos raperos dieron lo que iban a dar, ya no pueden correr más de donde están, van para atrás. Eso se debe a su falta de lealtad, de humildad, de corazón y también de todos los demás. A esta gente lo vistieron, lo calzaron, lo ayudaron, lo pegaron, como quiera se viraron. Arrepentido dar la vida por volver, pero el que desafina una, desafina a Diego. Eso es que yo he cogido, pila de lucha en esto, porque yo quiero mi cuarto, pero sin perder el respeto. Con un deseo de pinga, de progresar, sin hacerle daño a nadie, trampa ni maldad. Algo común en los raperos, el movimiento, te cuento. A mí me quisien matar por mi talento, que fuertes son diablo y en mi propio evento. Pa' desenmascararlo yo tengo el conocimiento, pa' romper el culo yo tengo el pene recto. Esto va recto, directo, sin sentimiento, esto es el pap real, esto no es un invento. Yo no hablo mierda porque yo hice cinco adentro, con los core y con los oceadores. Yo no como cuento de la cárcel a la fama, lo que represento. Atento, cuando transito por los bloques, aguanta el sofoque, pero no te equivoques. No pierdas el valor banal, no vuelves y jales pa' que no te encuentres frío como en alaques y males. Un productor me llamó y me dijo, loco, tumble el beef. Y te chanceamos pa' que salgas del país, que a todo el mundo le llegue, que esa vaina fue así. Y como quiera tú no quisiste servir, el problema es que son ratas, vestidos de conejos. Tan falso que no sopo y tan besé en el espejo. Con mal manejo y con pilas de complejo, caigan más atrás porque tal vez si me fui dejo. A mí me debe enseñar a traidor como es que se rapea. Amángate la soga, sé que no tiene correa. Dejarte junto con el celular donde guinea. Un permiso pa' jueguerete, voy a buscar en hogares, crea. Tú no tienes ahí, mangar de bote como sea. Te mira mal a Barcelona, todos saben que eres mona. Y pa' comprarte un celular, durarte seis meses en la zona. De tu hermano se emborrarte y amanece en los contene. Toparte conmigo en la calle, no te conviene. Que nena el caco tiene, que lo tuyo no entretiene. Tu mujer se va a acostar pensando en anerrarse bien. Que amarilla y taquilla ya son dos bocas que mantiene. Yo te vine a repetir la dosis de lo que te mata, loquito. Vaya con tu mente, muñequito. Estoy invito, no lo evito, vamos a hacerlo, yo te invito. Gobierno de los doce, estoy ingreso en mil conflictos. Tuve tiempo, co-colo, nunca me evito, jevito. La boca quemada por un devuelto, yo te levito. Pero el poloche tú pa' que te empreste más nunca he visto. No. Oye, que lo que es. Tiraste la mitad y eso fue un cuarto de esa vainillita. Pa' que mangue ahí, no le para na'. Ya. Como quiera, estamos to' la vaina. No lo sabe. Ve, que lo que es. Satisfecho yo, compa, y el mundo pago. Prendo más que un bombillo, visto caro y no trabajo. Loco, de nadie hablo, ajá. No me comparo, práctico contigo porque los zambas tan caro. Tú no eres un man, tampoco tiene villa. Y me dieron luz que al fara, tú le explotas a ver, pinilla. Que cuando llovía le agarraba la sombrilla. Oiga, loco, yo lo pongo a que ese jinque de rodilla. Su mujer tá loca que le rompa la semilla. Lo mío es vacío, lo suyo es con mantequilla. Cuando yo rapeo, buen palomo, usted no brilla. No quiero tapita, no me gustan señorita. Me gustan la mala pa' mandar la boca chica. Me dan michelito, me compran mi pinta. Yo vivo en los cueros, usted mantiene señorita. Te va a dar problema al que le empeñaste el guillo. Ya se puso prieto, me dijen en capotillo. Sigo siendo el padre, compay, tú el monaguillo. Tú andas sin ni uno, yo con mucho en el bolsillo. Y si crucé el peaje, te mando en pantaloncillo. Palomo, endereza esa gorra y súbete el pantalón. Oye, ¿qué es lo que dice? Echá pa' acá pa' que tú vas, lo que es el pa' Echá pa' acá pa' que tú vas, lo que es rapea. Que hay más trapa que le pueda llegar. Después dominicano, loco, esto es lo que da. Echá pa' acá pa' que tú vas, lo que es el pa' Echá pa' acá pa' que tú vas, lo que es rapea. Que hay más trapa que le pueda llegar. Después dominicano, loco, esto es lo que da. Mi mamá siempre decía, deja que llegue tu papá Papá nunca llegó y solo me tuve que criar Sin pararla, na, tranciste los bloques sin maldad Boca sin macala, siempre activo sin roncar Yo escogí una lucha que ella veneno en su tiempo De lo cual no me lamento, así fue que dio los pisos Tuve 20 cueros locos con moños potizos Los primeros de cada año estrenaba con calizo Nunca había poter menores, yo tiraba al piso No vengo con cotorra, di que tú eres un tiguerón Que estoy en calle de los 12, no te vi yo Estelto liricita con los ojos reformita Enquita nuevecita y con cotorra que no agita Cuento palo mío con noviada sin gemita Y nada más vuelvo a coger calles y el panita retucita Fui asesino de tabaco a sangre fría Rejuevo un mal olío pa' buscarme la comida Estoy en dos países lejos de palomería Enquito y en Alacama, manito, ¿quién lo diría? ¿Quién fue que le dijo que son mejores que yo? Eso es cotorra, son palomotos ¿Quién fue que le dijo que tienen más flow que yo? Ustedes son hembras, yo estoy claro de todo ¿Quién fue que le dijo que rapean más que yo? Juro récord, barrio México en alta, aquí está todo Al que le dijo todo eso, dígame, ¿usted le pagó? Que le devuelva su cuarto, porque lo engañó Ellos cogen jipetas fiat pa' decir que están parados Pero viven alquilados y tienen lotes ni empeñados En vez de matar el car, tienen cartón de coger fiaos Pero algo hay que hacer pa' tener público engañado Falso como amor de cuero, se hace ya más rapero Y no se cansa de aguantar su golpe, diablo, qué juidero Yo lo parto en dos, como tabla lo karateka Si tú nadas en todas las aguas traje una caña de peca Por lo duro que rapeo en todos lados tengo una beca Y las menores a mí me montan como que soy bicicleta Aquí hay coroto por maleta y ando atrás de papeleta Y la mujer en desespero enseñándome la doteta Mi mente está repleta de letras, catitas fetas En la calle, yo soy un haka, tú ni una vereta No soy mexicano, pero te monto la neta Si tú vienes en Puerto Rico te digo que tú eres feca Estamos en RD, tú eres más mierda del planeta Yo vivo en Feli a mi modo, no me hace falta jipeta Yo no cojo esa, yo ando en la calle con los míos Activo pa' cualquier lío en contra de gente dañina Te lengua mi perina que siempre es mi contropina Que monta, que uquea, que anes raza y desafina Yo mi mente maquina la rima que lo derriba Tengo historia y mala noche como el cabaret de fela No soy tu papá, pero bajé a darte una pela En esto te doy gabela y de menor tirando tela No busques choca conmigo, tú sabes que soy candela Activo por lo mío, te prendo como una vela Y Barrio México en alta, la vaina que más suena Cójalo con su avena, da golpearlo, tengo pena Ustedes dicen, sé de tola, pero en verdad son de ena Anes Ra, Barrio México en alta Papi J, Ricky Cash en la música El abusador, es pa' que tú te claras Que los papás son los papás Yo te dije que este guapo ni a sonar pa' loco Me cogí contigo, oye que lo que es Música rompe TV, en rabia como ir aquí Anes rap, lápiz, consciente, palomo, fuera de aquí Vamos a sacarte de servicio como un celular sin chi Te godeo, yo te estoy notando como feo Me dijen que de rapero malo tú tienes un trofeo No force maricón que con el maio yo te noqueo Le dijeron palomo que no hable de cultura No basura, ven pa' que escuche con corradura Un maio tú eres una hembra cuando cantas suelta pluma Tú eres el único rapero que te pone tenis puma Mira a ver si te fuma, porque tú no estás Tu cotorra de universidad, te tienes lento Tú no vas con a nadie a rapiar con sentimiento Porque de rapia de calle se trata este movimiento Ven como tú quieras, con quien quiera y cuando quiera Que pa' mí tus coro al perro son menos que una ramera Vamos a esta y en loquera, lo hacemos con cualquiera Es consciente y anerrar en la calle, coja la acera Palomo, coja la acera Miren como es que se hace la vaina de verdad Van a decir que me pasé, porque esta vez sí me fui lejos Pero esto llego a mi caco mirándome en el espejo Esto es pa' que los raperos nos llevemos como hermanos Sientas a pensar si no existiera el rap dominicano ¿Qué sería de cada uno que en el movimiento estamos? No existiera Charlie Ballen con tu 100% urbano Píllame yo online, a los foques, los sabores urbanos Soy de barrio, mundo RD, oro más ranqueado Porque esta metido en esto, donde estuviera parado Sería de mí, de lápiz, de monkey black De fóter, de cirujano, de poeto, chelo ya Jóvenes pobres de barrio con deseo de progresar Con el mismo derecho, el que está en una oficina Con su traje y su corbata y solo piensa en vaina fina Pero es que ha prendido la TV pa' ver a Ben y a Carolina Saludo al que no apoya y le trapa gente dañina No fuera por el rap, tuviéramos todo en la esquina Así que vamos maquina de otra manera, mi colega Vamos a dejarla de más, olvidando en los problemas Vamos a hacer música buena porque eso es lo que se queda Yo no sé por qué se empeñan en aparentarse A la corta o a la larga, a todo el mundo le va a llegar Eso es lo que es falso, que nunca andaron de calzo Que es un repeticio, como una noche buena en marzo Tengo recuerdo de menor, cogiendo plia de trossi Temprano y en ayunas, cargando cuatro pipotes Correazo de la pieza, me tenían en aloque Primaria y secundaria, con un solo uniforme Tenía 17 cuando conocí a papá Y el día que lo vi me dio Dime que tú me vas a dar Y se lío por pipar, siempre peleaba la pedra Y nunca eché dos libres carne, fue por mi maldad Yo mato todos los días porque soy de un callejón Bien temprano en la mañana, activo pa'l fogón Pa' yo le hago por todos los cueros, por mi F y por mi rom No tengo una hora fija pa' decir tú eres un lambón Que traigan camisa y fuerza al llegar los locos del guero Activo con los huideros, siempre atrás del dinero Los que han tenido más cuero, una onza pasajero Beltrán, Anerrap, corre que salmo el huidero Estoy quillao con tu coro, que dicen que son de top Pero tiran peo con sangre, si ven lo que he visto yo Lo parto y lo mando al musa, si cruza de ti se abusa Los raperos, mujercita, yo vine a ponerle blusa Vine picao de cacata, o sea, envenenado Con un flow acelerado y un tumbao desprogramao Por envidioso, mal mirao, por los cueros solicitao Tengo el record, vine de quemáculo a mangao Y gracias a un coro que escribí, un traicionero fue a aquel lao Ahora me toca a mí decir que sueno en todos lados Y con mi flow de tiguerón, decirte tú estás sofocado Tanto que hablan de la calle, que ya me tienen quillao Pero yo nunca lo vi cuando andaba desacatao Yo dando plomo en la calle o en una celda atrancao Ellos esperando la cena pa' la nueve, tacotao Son raperos malos, ponlo de dale, pele, palo Corre por tu vida y reza, manito, si ve que jalo Porque acá pia pa'l cruce, yo le enseña a falo Me quité del desacato, hoy en día lo cojo al paso Será con tirapierra, Beltrán, que dan plomazo Cuando vine a Betora, puerto, yo estaba pagando Yo me pillo, por eso lo estoy matando Llegamos con el juego pesado, no venga de acelerado Porque si tú quieres forzarte, vamos a dejar tirado Suelta la payasada, venga con su manada Que aquí no estamos esperando, alma o ata con granada Si es que yo tuviera el plan, te siento fuera un juego de bola Si fuera un atraco, yo tuviera la pitola Si fuera una cabaña, yo el pene, tú la popola En el raso y la patana, todo el cuero que pide bola Son raperos fuertes, como los maricones Y yo sé que yo me rompe, pero en el pene condones Yo pose emociones, mujeres me dan razones Pa' que yo siga en el acto y le baje los pantalones Yo monto las puras, en mi letra no lo invento Sol de balanza y tola pa' manga en el movimiento 140 libras, flaco de nacimiento Pero lograno más grande que en Santiago el monumento Aquí puyamos, atacos, lanza, como hacían los indios mayas Si no sabes, te callas del patio, yo soy la valla Tú siempre me estás buscando y nunca me jalla Tú saliste en revita, yo saldré en el atalaya Y es que tú no te imaginas las veces que yo he estado preso Tú no te imaginas lo que he hecho por par de pesos Estoy criado en la calle, estoy claro de todo el proceso Pa' que tú me vengas a mí, di que tú no coges eso Porque tú digas que eres rabia, no te vamos a coger para Yo con mí me defendí en la cárcel con una cuchara Vengo de un tiroteo y nunca me puse antibalas Yo te doy gol de corbata como en mafia siciliana Mire pana, no lo coja broma si te asoma Te propinamos tu golpe, te causamos el hematoma Yo soy la rabia en vida, desafina en persona No soy de San Cristóbal, pero soy quien dice Yo soy la montaña que salió a buscar Mahoma Soy la sobredosis rap, que a ti te deja en coma El tipo que te altera, sicario da de ver El que eyacula sin piedad en la boca de tu ramera El que llegan es rap, el fogón calla y cera Porque no hay pero que valga, tú eres rabia con la nalga Pa' mí que tu pitola, tenía bala de salva Foto que cuando yo alemanito nadie te salva Ya eres rap, por la mala noche con mujeres Trote y sufrimiento tengo 25 años y siento que vivió 200 A Dios le doy las gracias por seguir vivo Con la vida que llevaba nunca pensé de mis hijos Yo si soy rap, antes estaba preso La poli me buscaba, loco cuéntame de eso Me dieron carta blanca pa' reventarme los sesos Me quité de la calle con rap, me busco el peso Yo si soy rap, yo pa' hacer proceso Suéltame con eso, rata, falta de queso Yo huelo tudema como los perros a huesos Yo no estoy pa' ti, yo estoy pa' túcame el peso Porque con un maíz soy brutalmente magnífico Y la desme to' palomo, la veo Y no soy psico Oye cómo se hace En mi coro somos experto De golpe dando concierto insoportable Como comete sopa con cubierto Nos gusta tirarle foto a tu novia con él abierto Y mandala deshidratar Como que estaba en el desierto Me acusan de maniaco y rabioso de callicera Porque siempre estoy fogón hasta dentro de una nevera Lo hago con cualquiera Pa' problemas no distingo Tengo una rabia XL como condón de mandigo Te doy que canta bingo Si fuerza mucho mi pana Tu flow es de motoconcho En esto soy una patana Rana No busques que te demos plana Unos restos y un velorio Nada más es una semana Mi flow le causa celo Estoy dañado del cerebelo Soy tan peligroso Como si con un cuero al pelo Atrás de mi cuarto Me tranocho y me desvelo Esto no es casualidad Manito es que yo sea celo Cuando te pongas tensiones Tipo házmelo sabelo Pa' ponerte en cuatro Y jalate por el pelo Dicen que soy frecu No es mentira Soy terrible Sigo siendo el que tu jeba Dice que está cometible En to' lequina En to' los bloques Un culo disponible Una belcha con 17 Impacto impredecible Un caco fundio de cotorra Y de ritmo increíble Y papadeo como mi aliado Yo si soy indetenible Sus ideas son jorobadas Su cerebro es muy pequeño Le pago con pesadillas Vengan a venderme sueños No saben de cultura Vengan que yo lo enseño Hip hop on the ground Rap de ghetto Soy el dueño Cabecea con mi música Mientras te fumo un leño Sé que te doy nota Lo mío te tripea Barrio México en alta A mí me da tres pintos Y dos flautas Lo que tú digas Cierra afuera una PC A ti te falta la chica Tú corres muy lento Te falta talento Tu nombre no se menciona Si se habla del movimiento Vine sin sentimiento Y ejecuto con fialdad Tu capacidad es mínima Es la realidad Tú no puedes hablar Tú con dos razones de niño No sabes de mujeres De problema ni gatillo Mi pantalón tumbado Es por el peso Mi bolsillo Y este niño tanto culo Como prendió cigarrillo No quieran llegarme No quieran alcanzarme Soy el jefe de esta tropa Vengan a guarematearme Porque yo tengo mi caco Fundido con esta música La llevo conmigo Como en la NASA La química Como un estudiante Mi moral y mi cívica Rapero Callejero que vive la vida Rápido Moja con todo el mundo Pa' no parar en una lápida Que yo no estoy en bulto Llegan al asunto Baje desafinado Y si forzaste Eres difunto En el acto Yo dejo en si palomo Putrefacto Yo recojo el caquillo Porque tú sientes el impacto Oye el rapeo exacto Que te saca de quicio Esta vaina la pide nota Por si tú ten vicio Tú me enseñaste a caminar Pero no has caminado conmigo Yo nunca he visto tu cara Y de tu obra soy testigo Te respete el presidente Y te ruega el mendigo Dime quién sobre la tierra Contradice lo que digo sobre ti El todopoderoso Omnipotente Al que ruega misericordia El serio y el delincuente El rey de las alturas Jehová Eres Jesús Al que rezo cada mañana El que murió por mí en la cruz Yo vine a decirte Que yo sé que te he fallado Y que tú vuelves y me chanceas Como quien ha pasado Que te he jurado que muchas veces me he gincado Que te he rezao y de nuevo me he involucrado En situaciones que tú no me quieres ver Pero canciones como este Que hacen al diablo caer Guía mis pasos porque en ti yo tengo fe Padre Santo Dame la fuerza pa' yo no retroceder Pa' seguir adelante A paso de gigante Aleja de mí lo malo que tú ves Lo que talante Porque no es bulto No es paquete No es mediante Yo no tengo que estar en una iglesia Todos los días metido Pa' demostrarte Que yo estoy arrepentido Tú conoces cada corazón Así como el mío Te doy gracias Por lo malo y bueno que me pase Tú tienes todas las razones Tú sabes por qué lo haces Te pide que lo proteja El policía y el ladrón Las mujeres de la calle Te piden bendición El enfermo, el corrupto El violador El que tiene negocio ilícito En un callejón Y tú no te parcializas Mira tu situación Que aún así A cada quien le da un chin De tu bendición No quiero tus sonidos falsos Engañando al público Esto es G-Pap real Con estilo perfecto y único A lo que nos representan Le llegó el tiempo de jubilo Esto es G-Pap real Con estilo perfecto y único Yo sueno estereofónico Ha sido nunca cómico Esto es G-Pap real Con estilo perfecto y único Esto es G-Pap real G-Pap real G-Pap real Con estilo perfecto y único El oro un hombre Por su vida Del principio hasta el final No por hechos de su pasado Te ponga difamada Tú no sabes Todo lo que yo paso Pa' sobrevivir Donde yo nací Donde me tocó vivir Donde crecí Rodeado de gente cotidiana Pobre buscando un sueño Cada día en la mañana Tú no sabes Lo que coge freco Por una ventana Por no tener un abanico Que te refresque la cama Por eso es que el hipócrita Me irrita con su drama Lo alejo de mi entorno Por collo la guerra fría Tengo la mente jodida Mientras más pasan los días Analizo este país Y toda su porquería Ejemplo en el país Cuando se va a acabar Que los políticos Roben millones Nadie hace na Y tú te robas una luz roja Y un amé te quiere matar El tiempo será testigo De la obra que cada quien haga En estos tiempos Hay que correr con precaución La envidia y la adema Conllevan a la traición Son pocos de corazón Gente pura Quedan pocas En quien más tú confías Te prenda el que más ropa Por eso siempre estoy moja Nunca deban ir Dicen yo mato por ti Y es verdad Un leño de huir Este disco es pa' ti Que siempre está en la esquina Que codice y avaricia Solo tu mente maquina Deja tu maldad Trata de progresar Si papá Dios no te puso lo tuyo Ponte a Josia Te quilla el tumbado del otro Que con lucha se buscó Su máquina y su cuarto palomo Tu envidia tos No tiene voltaje No tiene voltaje Pa' hacer rejuego Te pasarán los años Y quedará fuera del juego Deja tu ego Deja tu malicia Que mi gente Tan en twin y tallanan Como milicia Pura es y lealtad El lema de mi franquicia Corremos con tanto suave El deber no cuero se asfixia Esta es la vaina Que si la prueba te envicia Tu crees que jugando Manito No punto Aderra Ponte Porque somos todos en la calle Porque no se desafina Estamos controlando Toda la bocina Mi gente con la labia Que te aparente o la esquina Estamos controlando Toda la bocina Tenemos toda la bebida Que tu ni te lo imaginas Estamos controlando Toda la bocina Es que estamos controlando Toda la bocina Estamos controlando Toda la bocina Cuando atrás del efectivo En la calle Con mala fe Entonces jueguete palé 0-1 y 23 Fotelianes Ramón Tándote como es Ráfaga de cotorra Que te hace retroceder Contola y efectivo Por ya que hay que resolver Tu lo puedes ver Este es clan Antiguaremate Bajamos con todo el brillo Pa' que tu friegues lo trates Con métodos sicarios De calle Pa' torturarte Par de locos Que si lo llamamos Salen a buscarte De que es lo que hay que hablarte Que yo tengo que contarte Estas claro Del expediente Que yo doy pa' degollarte Tienes que quitarte Porque el kit Tu no lo aguantas Tu no prendes Ni porque te jales No te quilles plantas Te vinimos a dar tus reyes Y no somos santa Rampeamos como hombre Manito Aquí nadie canta Por eso es que tu mujer Dice que mi flow le encanta Se va conmigo Y por eso te deja en llanta El kit Tu no la guardas Como sube la calle Y porque no se desafina Estamos controlando Toda la bocina Mi carta y con la labia Queda para en toda la esquina Estamos controlando Toda la bocina El ritmo puro es la bobina Que tu ni te lo imaginas Estamos controlando Toda la bocina Es que estamos controlando Toda la bocina Estamos controlando Toda la bocina A.K.A. El Fogón Toda la bocina